Siempre es un gusto tenerte en la Argentina. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Vos sabés cuántos argentinos nos enamoramos escuchando tus canciones? Pues, contando que son 25 años, supongo que muchos. ¿Qué balance sacás de tantos años de estar dando satisfacciones a tu público a través de tus canciones? Bueno, el balance es totalmente positivo. Yo tengo la inmensa suerte de trabajar en aquello que me gusta. Entonces, soy un hombre muy feliz y el balance es muy positivo. Estoy en un momento culminante en mi carrera, sobre todo en Estados Unidos. Y estoy feliz de la vida. ¿Cómo mirás hacia el futuro, dentro de tu profesión, obviamente? Con mucho optimismo. ¿Qué le querés decir a los argentinos? Nos hace bastante tiempo que no nos venís a visitar. ¿Les querés mandar un saludo? Bueno, un saludo, no, un abrazo muy fuerte. Estoy feliz de estar aquí, de que me hayan agotado ya la boletería del teatro. Tanto es así que voy a repetir una semana más. Y que les quiero mucho. Hoy en Cosquín y luego volvés aquí a Buenos Aires. Mañana, mañana estoy aquí. ¿De dónde vas a actuar? En el Astros. Rafael, muchísima suerte. Teatro que inauguré yo hace 12, 13 años. Muchísima suerte y muchísimas gracias por estar en la Argentina. Muchas gracias. Un beso. Chao. Chau.